En The Humo tratamos de informar de una manera sencilla y dinámica y por eso les dejamos el siguiente bloque de noticias. La Constitución de la República es como el reglamento en un juego de fútbol o un partido de béisbol. Este reglamento se hace para que el juego sea ordenado. Para eso mismo está nuestra Constitución. En ella se establece lo que es legal y lo que es ilegal. Si un ciudadano comete una falta, las leyes de la Constitución lo castigan. Pero varias leyes de la Constitución de Nicaragua que hasta ahora conocemos en los próximos días van a cambiar. El gobierno propuso a la Asamblea Nacional reformar 39 artículos. Los diputados crearon una comisión para estudiar la propuesta, pero lo más seguro es que serán aprobadas. Los cambios que habrán en la Constitución tienen que ver con asuntos políticos, electorales, administrativos, jurídicos y civiles. Entonces, entenderlos es todo un rollo, pero vale la pena ponernos al día con esto porque podrían afectarnos. Para que veas cómo pueden estar las cosas, te damos un ejemplo. Con esta reforma, el gobierno plantea controlar la televisión, la radio y el Internet. Es decir, que ahora también controlarán la información que todos los nicaragüenses compartimos en correos, en las redes sociales y hasta en los canales de televisión virtuales en Internet. Según Orlando Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, actualmente en Ociber hay personas haciendo lo que no deben. De aprobarse la reforma no tendrás la misma libertad que ahora para comentar o publicar en tus redes sociales lo que querás. Castillo dijo que en cualquier país del mundo es normal que el gobierno controle Internet. Sin embargo, la organización internacional Reporteros sin Frontera publicó este año una lista de apenas cinco países en el mundo que vigilan Internet, lo cual violenta la libertad de información y los derechos humanos. Dicen que el que no sabe es como el que no ve. Estos cambios en la Constitución ya se vienen. Y lo mejor es informarnos de qué se tratan, pues lo que está en juego son nuestros derechos como ciudadanos. ¡Gracias!